Una cosa es el discurso a favor del medio ambiente del gobierno de Guadalajara y otra cosa son los hechos. Así lo dijo el coordinador de los regidores de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, quien precisó que desde hace un año propuso una iniciativa para aplicar la firma electrónica en toda la documentación oficial y así lograr ahorros en papel. Sin embargo, esa proposición está congelada en estudio de comisiones. En dos años de la gestión del alcalde Pablo Lemus, el ayuntamiento de Guadalajara se hubiera ahorrado más de 40 millones de pesos en papelería y gastos de fotocopiadoras. En el caso del gasto de papel y la contratación de máquinas de fotocopiado, que se hizo ya un contrato hasta el 24, representa un ahorro anual de aproximadamente 41 millones 700 mil pesos. Si nosotros hubiéramos implementado esa iniciativa que hicimos, que propusimos al inicio de este gobierno municipal en donde se solicitaba que se implementara la firma electrónica para precisamente tener acceso a los expedientes electrónicos que son de mejor manejo, que son más accesibles, que se localizan fácilmente a través de cualquier computadora y eso nos evitaría el seguir contratando entre compra de papel y renta de copiadoras y de impresoras casi 41 millones de pesos al año. Este año el gobierno de la ciudad va a gastar 24 millones de pesos en papelería y alquiler de fotocopiadoras, en tanto que para 2024 se tiene previsto pagar 30 millones 481 mil pesos por los mismos conceptos. Para los melibolaños se trata de un gasto innecesario y además no se cuida el medioambiente al usar hojas de papel. Ya se les hizo un contrato por el 23 y el 24 para que sean las mismas empresas las que renten las fotocopiadoras y por supuesto a la papelería Tlaquepaque Escolar, que a todas luces habla de que traen un acuerdo y un cochupo ahí las autoridades municipales por asignarle a las mismas empresas del 21 hasta el 24. Entonces están cómodos, siguen recabando, este es un gobierno recaudatorio para lo que vienen. A la par, los sediles de Morena anunciaron que van a impulsar la plantación de 30 mil árboles en predios propiedad del municipio para mejorar los ecosistemas. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.